bueno mi gente como están dinavlog 503 les saluda mi gente chula preciosa mire estos animalitos ay que bonito soy yo mire y si mire esto es donde andan este hermoso momento mamitas quiero decirles que aquí llevo la comidita de las pajaritos no han venido ya mañana yo yo mañana yo mañana para darle comidita a los a los perritos para darle comidita a los a los perritos a darle comida a los pájaros a los pajaritos pero tengo pero es el luna digital tremenda usted ya le di comida pero tengo que buscar un lugar adecuado donde le voy a poner mejor vea mire 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 de tranquila toda menchuga va a quítese a sentarse a sentarse niños entonces pero en realidad no hay o a donde colocarle fíjese eso es lo que ando viendo de esta gorita mire usted así que no sé por dónde porque ahí no me cabe mira crees crees que si les ponemos en cualquier lugar este ella siempre ella siempre comen al lado de cual ventana vaya entonces espérame espérame que tenemos que pero por eso pero es que tengo acá no me cabe mire cómo se me ha montado vaya vaya tranquilo qué es eso así el palito y como está lleno el palito naranja y ni pueden las naranjitas y mire el murmullo que tenía y me mire ve fue lule y no les he hecho el redondel pero pronto les voy a hacer el redondel pronto les voy a hacer el redondel a los a los a los a los palos porque si ya no pueden las frutas vaya aquí tratemos aquí no a sí pero no hallamos de ponerlo maury no hallamos dónde ponerlo vamos a que el palo no es que aquellas ventanas no se puede poner no se puede colocar el guacal que andamos muy grande el guacal que soy sin agua el agua cabe a pues no revin entonces no es de chámosle vaya vamos entonces entonces aquí andamos a mister revin también porque anda ayudándome a abrir abramos esto y entonces no le vamos a poner agua ellos que ah vaya vaya entonces trae el cuchillo riven y partí estos pasitos vaya virginia quítese usted tranquila vayan a traer el cuchillo y partimos eso entonces vaya parte trae el cuchillo para acá para decirte cómo entonces vamos a colocarle este llenito de 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 comida a revin aquí está el cuchillo vaya revin mirando mira en donde anda el mich el mich ya va va a agarrar los jocotes que yo soy más bonito y nada muy bonito soy yo en la presión de hoy hay también los jocotes como están escondidos miren mire que lleno de jocotes hay allá y tan ricos así que vamos aquí a poner lo de los pajaritos ay vaya 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 aquí ya abrimos la comidita mil les vamos a dejar aquí su comidita dos puñitos pero los vamos a estar vigilando a ver si viene a ver si vienen a ver si vienen y les vamos a colocar en la toque en los dos lugares que llegan ellos este cumbito va a ser el cumbito lleno de agua y como ellos vienen aquí a esta ventana hay cuelules tenemos con una mano y potes no lo puedo meter vamos a ver si ellos se dan cuenta que ellos se dan cuenta que les hemos dejado comidita y agua pero no sé por qué no han venido a esta y aquí le vamos a poner lo de la comidita y esperemos vaya entonces les vamos a poner yo sé que muchos me decían mis angelitos chulos precios póngales comida dina póngales comida y hoy llegó el momento de ellos gracias a dios así que aquí les estoy dejando la comidita hoy les estoy dejando la comidita aquí la comidita aquí mire 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 uy ahí está el agua y ahí está la comidita mire ojalá no la vayan a votar ver porque escriben yo creo que la van a votar porque está muy hondo la comida el vaso está muy hondo quieres tenía que ser un poquito más chiquito más pacho a cortarle un pejito más y vamos a ir a a poner otros vaya virginia y vayamos y vamos a ir a poner otros a la otra ventana a la otra ventana vamos a ir a poner porque llegan a dos ventanas llegan bueno ya no tres llegaron llegan a la cocina llegan a las dos ventanas llegan usted entonces pero a tres ventanas vienen en realidad pero este hay así vamos a hacer así vamos a hacer de que le vamos a colocar mire ver pachitos pero en la otra ventana no le vamos a poner dos a éste les vamos a dejar así pachitos pachitos para que ellas no no tengan que prescuenciar tanto vaya vaya si deja 33 así lo voy a meter hay así que queden pachitos es que tú quieres con cuidado hay así ve para que me quepan así mire 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 así es que esto va andamos poniendo la comidita a los pajaritos para que ya si vienen llegando en felices ojalá vengan porque los espero con ansia hoy si los estoy esperando con ansias que vengan mire usted hoy sí porque hoy si tienen comidita y mira el señor sol como les saluda mire qué bonita ustedes esperando que se encuentren bien donde quiera que estén gracias por siempre tomarse el tiempo la dedicación en vernos muchísimas gracias este día ha sido dedicado a las pajaritos a los pajaritos que nos han venido a visitar durante un año bueno ya de seguro desde que estaba la casita hecha usted bastantes años atrás de seguro que ellas han venido aquí a chequear a estarlos mirando vamos a arreglar el otro no va a estar los chequeando la calentarse mirando allí vea vaya vaya aquí tenemos aquí tenemos el otro va el otro viene aquí en la otra ventana la otra comidita ojalá le llegue el olfato que hay comida verdad usted ojalá porque mira y se los vamos a dejar pero lo vamos a tener vigilados a ver si en realidad comen los voy a tener vigilados hoy que necesito que vengan temprano no viene mire es que los animales son tienen un instinto que ellos pueden sentir y saber cuando uno lo está esperando pero yo lo estoy esperando para algo bueno verdad usted para algo bueno para darles una comidita bien rica y pero no meter estado para darles una comidita bien rica para ver cómo ellos como ellos este vienen entonces pero aquí lo vamos a dejar y voy a estar vigiando en mira aquí está uno esta es una comidita y está esta y vamos a estar chequeando para cuando vengan a la otra miren mira aquí tenemos la otra aquí dejamos aquí dejamos más porque aquí viene a comer más y ahí vamos a estar vigiando si en realidad vienen en realidad vienen estos pajaritos los voy a tener vigilados porque ahí andan en los palos pero no quieren bajar porque lo miran aquí dando la vuelta a nosotros vaya vaya lo vamos a hacer vigiladito vaya voy a darles salida vaya niñas quiero que respeten a los pollitos les voy a dar un paso libre a los animalitos para que salgan a pasear usted tiene que salir a pasear lo único que son traviesos por allá miro que hay comida de los chuchitos quiere decir que mire vamos a ver qué es el caminar de estos animalitos porque usted me pase todo el día esperando los dichosos los dichosos como se llaman los dichosos pajaritos y usted cree que han venido no han venido aquí estoy yo nada no vinieron como que dicen ja hoy sí dina te descubrimos por grabar los que eres que nos ha puesto comida no vamos a llegar mire pero así como quien dice no vamos a llegar muchachita así es que mire cree que usted que quieren salir mire no quieren salir pero yo los voy a acostumbrar a que salgan por el otro lado voy a ir a abrirle la voy a dejar aquí y les voy a ir a abrir a los a los patitos les voy a abrir a los patitos a ver si sale les voy a ir a abrir a los patitos porque este también tienen derecho a una paseadita a una paseadita en la tarde al horario de abrir ay me volteé toda la nariz al horario de abrir voy a voy a voy a venir a verlos tienen que salir a pasear pero mira ahí están los chuchitos ajá ya me salieron mis juguetes han de decir ellos hacían de pensar que ya les salieron sus juguetes pero nada de eso nada de eso vamos a esperar paga quítese virgenia quítese quítese luna quítese virgenia vamos a ver para donde agarra ahí va quítese virgenia quítese niña mira ahí van mire ahí van para afuera quiero que salgan a caminar les voy a dar libertad que salgan a caminar estas muchachitas estos animalitos a ver para donde agarran vayan a salir a pasear les voy a levantar esta movida a los chuchos porque si no es un tremendo espérense ya no ya no quítese 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 vamos a poner este en lo alto oye que felices sal que felices se viran no capuchino deje mire que contentos van para afuera pero voy a ir a traer una escoba a usted mire subí la comida de los perritos aquí mire porque ellos si los pollos lo miran los dejan sin nada y se las tengo arriba entonces voy a ir aquí este sol está bonito y los voy a ir a riar para otro lado para tenerlos controladitos mire todo porque ay 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 el primer chuchito que mire yo que me lo quieren seguir entonces usted como le va diciendo cree usted que vino no vinieron los pajaritos yo no sé que les pasó pero no vinieron oiga oiga que felices anda mire mire ahí van ve mire mire pues esta es la alegría de ellos yo sé que escarban los otros salieron por otro lado yo sé que escarban y todo pero ellos les gusta la pura tierra y tienen encementado mire ahí anda mire la quisimi no les hace nada y mire ahí anda mire capuchino vamos a ver capuchino que tal que tal anda capuchino pero mire 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 la virginia es la más juguetona mire como me mira aquí mire la luna mire usted como que no quiebran un plato mire la luna ahorita se le enseño mire la luna como que no quiebra un plato pero si yo no estuviera afuera hacen fiesta con ellos mire ahí andan mire ay tan pero es que estos animalitos si que son tremendos ustedes hacen fiesta ay si yo no anduviera aquí mirándolos por dios santo mamita para que les cuento hacen fiesta con los pollos mire allá van mire que bonitos se miran a mi por eso me gustan las gallinas para que anden al aire libre mire mire como ustedes voy a dar una media caminita aquí usted pero allá andan mire los perritos aquí no se los 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 campos ellos como que no se abran en un plato allá andan bien tranquilito ya tienen derecho ustedes tienen derecho a divertirse a pasarla bien mire mire allá andan mire comiendo pedacitos de monte y ya lo voy a andar vigiando a ver si en realidad me comen como se diría la palabra me comen me comen árboles y me comen plantas de jardines bien bonitas lo voy a andar vigiando los los demás bueno y al pichiche no les quite las alas a ver si no se me vaya a ir así que mire mire la luna como se les queda viendo nomás como que no quiebra un plato mire 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 cómo están mire la virginia vamos a ver pero si no estuviéramos nosotros ustedes les pegan unas seguidas que usted no se imagina que seguidota les ponen mire 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 allá andan quisime cuidado quisime le pego le doy un garrotazo quiere un garrotazo sígame el pollito ya se fue el pollito mire allá andan allá andan contentos y felices ustedes de andar libres mire allá andan buscándolos buscándolos como se llama los fresquitos mire ahí andan así es que sí mire y le voy a ir a enseñar le voy a ir a enseñar que el el cómo se llama el el la comida de los pájaros allá está y ellos no han venido a ver qué esperan ustedes decir no hombre esta mujer me va a grabar mire donde me andan las llinas mire mire estos son unos chuchitos pero mira cómo andan haciendo ahí los inocentes ay se andan haciendo como que fueran santos y los pollitos mire mire la quisime así tienen que ser amigos pero si yo no estuviera usted les pegan una seguida que usted no tiene idea de la seguida que les pegan a veces las vecinitos me dicen este niadina niadina tal chucho le anda siguiendo le anda siguiendo las gallinas me dicen mire mire cómo andan ahí en manada mire aquí atrás mire pero yo es que las ando controladitas usted porque ahí ando la escoba para darles un gran garrotazo ya les dije yo ya las estuve aconsejando por aquí está la comida de los mire ya vinieron quizás a comer mire pero solo me la dejaron regadita así mire pero no los mire pero es que no han venido bastante pero con este videito los vamos a ir despidiendo mami allá está mire allá está allá está el don gato ya me oyó que se me me trae a la carrera el chumpe quiero que le dé una pedrada a usted ya va a ver babosada pegale chumpe no te dejen no tienes que tenerle miedo a los chuchos mire lo malo con los pollos es con los pollos es que si uno tiene bien barridito ellos les desconchaban todo usted es lo malo con los pollos pero si tuvieran redondeles mis palitos redondeles de piedra no pasa nada pero no tiene vaya mamita entonces con este videito del paseo de los pollos el paseo de los pollos la voy a ir dejando ahí se cuida muchas gracias por siempre estar con nosotros viéndolos en cada momento andan de paseo los pollitos vaya los chumpes no salieron fíjese oiga yo que trastornada los chumpes no salieron le digo los patos vaya dino dino para allá van viene usted babosada dino ¿qué está haciendo siguiéndome a los pollos? le voy a dar duro me los ande siguiendo mire mira dino está haciendo ese loco allá mire dino quítese me va a seguir me va a seguir a los pollos le pego una nalgada le voy a pegar que se deja con babosadas le pego una nalgada así me anda siguiendo ay anda don pichiche mire ay que bonito mire como anda entrenando las alas usted mire con los pollitos virginia mire como anda el pichiche el pichiche no se va a dejar comer virginia que es eso mire ya tengo grande mis animalitos vaya con este videito lo vamos a ir despidiendo mamita chula de aquí yo voy a seguir en la tarea de andar cuidando mis animalitos para que los chuchitos se acostumbran a ellos mire que felices andan mire ese es su hábitat correcta de que ellos vivan en la pura tierra escarben eso vaya se me cuidan mire el gato en modo ataque ande el gato es que el gato no estaba acostumbrado a ellos mire ay anda el jodido en modo ataque mire pero van a aguantar duro estos animalitos ahí andan mire tengo un palito de mora mire vamos a ver que están haciendo aquí si lo están comiendo no ahí está mire y el gato en modo ataque y aquí anda la virginia haciéndose que ella no quiebre un plato piensa que no te conozco virginia yo sé que vos cuando yo no estoy me le sacas carrera a los animalitos yo creo que amigo de ellos quiere ser el gatito quiere ser amigo de ellos mire solo los mira ve ojalá que solo que sea para verlos que los ande chequeando ahí porque nunca están estado en la hábitat libre vaya 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 yo 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 Gracias.